Son cuatro personas que se han encontrado allí, fallecidas. Creemos que son las cuatro que desaparecieron el día lunes. Así se confirmaba un nuevo hecho de sangre registrado en Zaragoza a la Libertad. Tres hermanos y su madre fueron localizados calcinados a la orilla del río San Antonio, en la lotificación Corinto. Creemos que ha sido cometido el hecho por los mismos pandilleros. Hasta el día de ayer en la noche que encontramos uno, le dimos seguridad a la escena. Y el día de ahora en la madrugada a las cinco de la mañana encontramos los otros tres. Han sido quemados, pero del rostro no se pueden reconocer. Una de las víctimas era sorda. ¿El sordomudo sería miembro de la pandilla? No, no, no. Se presume que al momento de ser sacado de su vivienda, uno de los jóvenes se habría opuesto y los hechores le dispararon. En la casa donde residían ellos encontramos manchas de sangre, tres casquillos y un proyectil, manchas de sangre a la salida de la casa con rumbo a este lugar. Las víctimas fueron identificadas por vecinos de la zona como Blanca Margarita Valencia, de 43 años, Gustavo Nassi Flores Valencia, de 21, Noé Stanley Flores Valencia, de 19 y René Alonso Aguilar Valencia, de 24 años. Nos hemos dado cuenta que es en que por allá abajo están. ¿Y en que trabajaban ellos? No, ellos no trabajaban. ¿Cuál sería usted el llamado que le hace a las autoridades? ¿Son familiares suyos? Sí, pero yo a las cosas a Dios se las dejo. Sí, usted sabe que no se puede decir nada. También se informó que uno de los tres hombres tenía antecedentes penales por agrupaciones ilícitas y posesión de droga. De las víctimas solo eran pandilleros, por lo menos dos que tenemos nosotros los registros. No se descarta que el hecho esté relacionado a grupos delincuenciales que operan en ese lugar. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.